La unidad de medicina familiar UMF 78 en Nuevo Laredo del Instituto Mexicano del Seguro Social hace la invitación a los derechohabientes masculinos para que aprovechen la campaña de vasectomía sin bisturí como método anticonceptivo permanente. Es una excelente opción anticonceptiva permanente para las parejas que ya han cumplido con su meta de hijos deseados. Invitamos a los derechohabientes a informarse y valorar esta alternativa, mencionó el director de la clínica del IMSS, Dr. Julián del Carmen Granados. El director de la mencionada UMF invitó a los interesados para que acudan a la jefatura de enfermería de 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes para agendar su cita y obtener información personalizada sobre la campaña de vasectomías. Granados dijo que el procedimiento es seguro, sencillo y ambulatorio, que no requiere hospitalización. La cirugía es mediante una pequeña punción en el área del escroto y consiste en el bloqueo de los conductos deferentes para evitar el paso de los espermatozoides. De esta manera, el IMSS reitera su compromiso con la salud reproductiva y pone a disposición de los derechohabientes esta campaña sin costo, en un ambiente de respeto y confidencialidad. Con información de Iván Certuche, imágenes de Salvador González para Liderweb César Cruz.